Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es José Antonio Torres y hoy hablaremos de la sustentabilidad en el hogar. Nuestro tema está dividido en tres videos que te ayudarán a entender qué es la sustentabilidad, para qué sirve y cómo puedes crear un hogar sustentable. Así que comencemos con nuestro primer episodio, la sustentabilidad. Pero primero, ¿qué significa la sustentabilidad? La sustentabilidad se define como la habilidad de la humanidad para vivir dentro de los límites del ambiente físico, ahora e indefinidamente hacia el futuro. Pero esto suena algo complicado, ¿no? Bueno, el concepto de desarrollo sustentable es simplemente buscar algo que sea socialmente justo, ambientalmente correcto y económicamente viable. sustentable. Es decir, sustentabilidad es actuar hoy pensando en el mañana. Ahora, utilizaremos lo aprendido hasta ahora para definir qué es el desarrollo sustentable y para qué sirve. Bueno, el desarrollo sustentable no son solamente dos palabras juntas. Esto es un concepto con el cual buscamos obtener un crecimiento que permite satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar las posibilidades de las futuras generaciones. Pero se preguntarán, ¿cómo podemos asegurar esto? Tenemos que buscar lograr un desarrollo económico y material sin comprometer el medio ambiente, los recursos naturales o la calidad de vida de los seres humanos y las demás especies del planeta. Déjenme decirles que esto en algunas ocasiones no es fácil, por lo que hemos preparado esta guía para ayudarlos. Como vimos anteriormente, para lograr un correcto desarrollo sustentable necesitamos que nuestros proyectos y actividades sean socialmente justas, ambientalmente correctas y económicamente viables. Así que prepárense, porque a continuación les explicaremos cada una de estas etapas por separado. Factor 1. La economía. La sustentabilidad económica demanda un desarrollo económico eficiente y equitativo para las generaciones presentes y futuras. Es decir, todo negocio debe ser viable y rentable para permitir la reinversión y su crecimiento. Factor 2. El medio ambiente. La sustentabilidad ecológica exige un desarrollo compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos, la biodiversidad y los recursos naturales. Para esto, es muy importante que ningún recurso renovable debe utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Y ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser neutralizado o absorbido por el ambiente. Factor 3. La sociedad. La sustentabilidad social requiere que se fortalezca la identidad de las comunidades y lograr un equilibrio demográfico erradicando la pobreza. La rentabilidad nunca debe depender de salarios indignos o de la evasión de impuestos. Como pudimos ver en este video, la sustentabilidad es un triple resultado entre el factor de la economía, el medio ambiente y la sociedad. Estos están en un permanente conflicto en busca de equilibrio. Es nuestra responsabilidad buscar este equilibrio en todo proyecto y actividad que realicemos y no olvidar que este debe ser económicamente viable, ambientalmente correcto y socialmente justo. En esto está la llave para asegurarle el mundo a las futuras generaciones. Espero este video haya sido de su agrado y los veo para la parte 2, la sustentabilidad en la casa. ¡Nos vemos!